¡Suscríbete al canal! Primera base, sale al primer picheo este Batazo que se va también de imperables, se va el sequine hasta la registradora, el tiro es a la segunda colchoneta, ahí se va. Le daría el número 20 en la temporada y conecta Batazo que es detrás del corredor y va empatar las acciones a terreno del Jardín Central, la pelota se le escapa a Carlos Sepúlveda. El lanzamiento de parte de Samayoa, Yadir Drake por tercera base, aguanta la pelota, se le escapa a Mendoza, va a terreno del Jardín Izquierdo, no titubea a Juan Carlos Gamboa, cruza el plato, Versus el uniforme y con la mano toque el Pentágono hasta la intermedia. Viene al servicio, un Batazo peligroso, la pelota va hacia el fondo del parque, allá pica la franja de advertencia, este va a ser un extra base productor, se viene al corredor, también al Pentágono, el segundo en el intento era Ramón Mendoza, llega también quieto y en un Santiamén, los naranjeros de Hermosillo le han dado. Única Sebastián Valle de intentar tocar en el corredor, termina por perder la pelota y no se puede conquistar el gol. Buena jugada de parte de la tercera base, Allen Córdoba, prácticamente ya metido en la caseta hasta la... ...en el diamante, lanzamiento ahora que conecta por terreno de primera base, en terreno bueno, Jadil Drake alcanza a levantarla, sin embargo el tira al inicial... ...para Susse Pendina, viene con el disparo, la pelota se va a elegir, cuarto imparable de Allen Córdoba, la jugada va a ser en el plato y lo prenden... ¡Out the home! Arriesgada la jugada... ...argumentar alrededor de la posibilidad de el toque, simplemente con Irving no es el caso, ...un band de poder, conecta imparable, que esto va a empatar el encuentro, un error en el jardín izquierdo de Roel Santos... ...anotando a todas las ciudades desde la inicial, Juan Carlos Gamboa y con imparable han empatado los yaquis... ...el doblete ha empatado las acciones, lanzamiento conecta a Jadil Drake, lo que puede darle de los yaquis de Obregón... ...Jadil Drake con imparable conectando cuadrangular por todo el jardín izquierdo y la pelota está del otro lado... ...Jadil Drake con imparable que da la ventaja al equipo de los yaquis de Obregón, cuadrangular de dos carreras... ...deja entendido en el terror de juego a los naranjeros de Hermosillo, Drake le da la vuelta... ...la vemos detrás de la barda, sea como sea, los yaquis de Obregón han venido de atrás en la pizarra... ...para de...